¡Hola, hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental Guardians ¿Y qué traigo hoy? Pues ni idea, he querido hacer un vídeo, he querido hacer un vídeo porque tengo como 3 días que no lo hago Por cierto, estoy jugando también, he comenzado tarde, tarde en la vida, tarde a jugar al Summoner Wars ¿Ok? Que es algo parecido, se dice que este podría ser la copia de aquel, pero no, realmente son diferentes Y nada mejor de saber si era copia o no, jugándolo, ¿verdad? Pues no, no es copia, pero está bastante interesante también Y bueno, mientras este se va cargando las energías, pues vas jugando al otro y te vas distrayendo Pues eso es lo que estoy haciendo Vamos a ir peleando estos, han puesto una modificación, una actualización, en el cual se va sumando la cantidad de victorias que tienes en la parte de PvP ¿Ok? Y si haces 5, llevas un premio especial, si haces 10, 15, consecutivas sin perder Y este creo que sería el cuarto o quinta, la cuarta o quinta victoria Tengo unos cuantos guardianes nuevos, tengo guardianes nuevos que he subido Vamos a bajarlo a uno para que lo veamos bien, lo disfrutemos Toma pajarito, toma Por el ala derecha Y este le vamos a dar un poquito por aquí Qué guapo lo gráfico, ¿verdad? Lo hemos paralizado, este le da dos golpes, el primero y el segundo Mira como lo he bajado Claro, era uno, me he aprovechado porque era uno Una cosa importante que se debe tener en cuenta cuando se va a generar este tipo de peleas PvP Es que si no quieres perder la racha, pues intenta no pelear con gente más grande de tu tamaño He tenido que pelear con jugadores que tienen un solo personaje, un solo guardián Yo cuatro y sin embargo no he podido Entonces bueno, el que le damos es aquí Ah, déjame ir a entrar un momento ¿Ves? Tengo racha de seis Y en el diez me van a dar treinta energía y quince mil de gemas Así que vale la pena Bueno, este seis como dije, vamos a ver Que tenemos cuatro aquí de treinta Yo pues, no, no puedo Este lo voy a cambiar por, ¿qué me he subido? Ups, perdón Me he subido a esta A este también Ah, mira, me dieron Este lo subí a tope Fijaos en esto, este ya lo tengo, ¿no? Este guardián de aquí, de piedra Tengo este guardián de piedra de fuego A tope Tengo este que está haciendo a tope Y este que está haciendo a tope Siempre de tres y voy a subirlos a cuatro Tengo que evolucionarlo El hipopótamo no lo he podido evolucionar Ni subirlo a cuatro estrellas Pero me han dado este también Y lo estoy empezando a subir Así que vamos poco a poco Farmear, mira esto es repetido Farmear, farmear como loco Hay que estar farmeando Esta me gusta y la subí La subí, la evolucioné Bueno, vamos a buscar otro casino De aquí, si lo veo aquí, peleo ¿Ves? Este no podría Yo no puedo Es cuatro estrellas, treinta Yo tengo cuatro, cuatro estrellas Uno de ellos treinta Por más que quiera poner el otro treinta Que es este, pero no Este no me convence, macho Uy, mira que bueno De lo treinta Hay que tener cuidado Y creo que no podemos más Y no voy a reiniciar No voy a pagar Vale, pues me he pillado un paquete Un paquetillo Que sería Que sería Uno que es diario Este, este Me lo he pillado Y te dan unas cuantas gemas todos los días Te dan moneditas, energía y gemas Todos los días Así que, bueno Todos los días estamos ahí obteniendo Los tengo guardados Para cuando salga una ocasión especial Ellos te lo guardan por tres meses y siete días En este caso Tres meses Y las moneditas que las estoy guardando Mira, tengo ya 600 Moneditas guardadas Porque cuando salga un evento especial Mira, y aquí tengo 500 He tenido mala suerte He llegado a tener Dos veces 950 Creo que cuesta He pillado dos veces este paquete Y no me ha salido Nada bueno Todos de dos Ni uno de tres Señores Mala suerte Mala suerte Bueno, hemos jugado entonces este Que es el PvP Siempre intenta meterte aquí en la casa mágica Que tienes algunas cosas que valen la pena Otras que no Y bueno, hay que ahorrar siempre de esto Yo creo que me hace falta de este De verde o blanco Para evolucionar A ver si podemos evolucionar alguna criatura Este creo que no puede evolucionar más Ya está evolucionada Mira No sé si lo he hecho en un vídeo anterior Sé que tengo días que no hago vídeo Ya no evoluciona más Está a tope Uy, me le he dado aquí sin querer Vamos a ver Este sí falta evolucionar Uno más Para que se convierta en un agrucho Hace falta de fuego Vale Este casi no lo juego Este personaje es uno de los primeros que tuve Y casi no lo estoy jugando Me hace falta dos de agua Este lo acabo de subir Mira, lo evolucioné Mola Ya no evoluciona más Está a tope Sufre una sola evolución Este también es uno de los primeros Y tampoco lo estoy jugando Y me gustaría jugarlo Porque tiene sus cosas buenas Si nos fijamos Tiene aquí un silenciador Evita que el enemigo reciba Efectos positivos Y lo envenena dos veces Y luego ataca a un enemigo Elimina un efecto positivo Y aumenta la duración De los efectos negativos O sea que Está bastante bien Este Está ahí Está ahí Tengo que subirle también Los glifos Tengo que farmear más glifos Creerme que estoy jugando bastante Y no me salen tanto de oro Este es un bicharraco Este es un bicharraco Mira lo que tiene aquí Por cierto Este El glifo tiene ataque De 3, 2, 3 Vamos a ver si sube una más Sí Sí Sí, sí, sí Pero no me lo digo más Esa es también una de las nuevas Relativamente Esta la subí No la he hecho No le he hecho La evolución A diferencia Que la del fuego Sí se la hice La evolución Y es que me gusta más La del fuego Esta Pega más Mira Mola Y pega muchísimo Pega muchísimo Este lo acabo de subir A 4 estrellas Y habría que evolucionarlo Y creo que este Al tener una sola evolución Pues es más caro Evolucionarlo Más caro En cuanto a materiales Este lo tengo a tope Habría que subirlo A 4 estrellas ¿Veis? Pero para subirlo A 4 estrellas Pues necesitamos lo mismo Siempre de 3 Y de 3 que quiera yo Sacrificar Pues poco Ahora a este punto Quiero todo Este No lo voy a sacar Sacrificar Este tiene que subir Porque este está bastante bien Creo A ver Aumenta el daño Que recibe un enemigo Un 40% Durante un turno Acto seguido Le ataca 2 veces Luego ataco a un enemigo Aumentando la probabilidad De que reciba un golpe crítico Durante un turno O sea que este es un bicharraco Y su evolución Ah mira Puede evolucionar De hecho Tiene 2 evoluciones La segunda Mira Pero ahora no lo vamos a evolucionar Vamos a esperar Con karma El hipopótamo No sé si lo puedo evolucionar Por cierto No Todavía no Falta de estos Bueno entonces Ya veis lo que tengo Vamos a subir algunos de 2 Hacia 3 Este también se ve bueno No Este Bueno este puede ser también Es que todo Produce el ataque De todos los enemigos Durante un turno 70% De probabilidad De reducir su barra de turno Y este ataca A todos los enemigos Y protege a todos los aliados Cuanto un 40% De daño Por cierto Pronto Lo he comentado ya antes Pronto Volveremos a hacer directos Que es importante Porque me gusta mucho Me gusta Interactuar con la gente Este Los de 1 Pues Mira cuántos remedios Que tengo Habría que subir unos cuantos de 1 A nivel 2 Y empezar a comerlos Este que hace Ataca a un enemigo No se que Y este Lo mismo Bueno A ver si podemos subir a este O lo subimos peleando No creo que va a ser peleando No vamos a gastar eso todavía Vale Bueno Vamos a subir algunos de nivel 1 Vamos a subirlos peleando Ok Vamos a subirlos aquí Cabena de hielo Ah Otra cosa importante Siempre intenta meterte Ahora no me da Creo que no me da Pero meterte en las misiones Ver cuál te falta Y ganar esos premios Por ejemplo En este caso Tengo que matar a 6 águilas Arcanas ¿No? Y matar 15 aves Pues me faltan solo 5 Y así vas Aquí me faltaría 14 minotauros Para llevarme este bichito Y las llaves Que no está mal Pero bueno Lo mismo digo de antes Te puede tocar o no Gana 3 batallas Con 3 criaturas En la cadena de hielo O sea ganar una más Me da esto Ahora no lo puede ser Este Así fácil Esto puede ser Matas 5 monjes Masarus Vamos allí A ver Matas 5 monjes En la ciudad sumergida Vamos a la ciudad sumergida Ciudad sumergida Y los monjes Masaru ¿Dónde estarán? Vamos a buscarlos En el 1 A ver si están aquí Y lo buscamos No sé Ah aquí está Aquí hay uno solo ¿Verdad? Vale Le vamos a darle a este 7 ¿No? Mira el último Es 4 estrellas 20 Los demás son de 3 Así que podemos pelear Con mis jugadores top Por decirlo así Mi equipo top Podríamos estar hablando De que son estos Con la healer Como lo veis Me llevo la healer Vamos a probar Vamos a probar Y luego me gustaría Subir algunos A nivel 1 Para Comérmelos Vale Vamos a empezar Primero con estos Samuráis azules Que por cierto Ya tengo uno Azul Uy Mira como da vueltecitas Que bueno los gráficos El hipopótamo Tiene algo especial Que hace que Dos compañeros tuyos Vayan con él Y a pegarle a alguno O sea que van 3 a la vez A ver este daño Ah mira paralizado Perfecto Vamos a darle a otro Porque así ya está paralizado Y ¿Ves? Mira incluso Lo pude tumbar Ay me quería traer La sucubu Para que la vierais Como funcionaba Una pasada La sucubu de fuego Creo que lo hice En el video anterior No estoy muy seguro Pero es una pasada Venga vamos a tirar A este Y ahora este Adiós Vale La primera ronda La primera oleada Está pasada Vamos a Intentar la segunda Oh que bicharacos Más bellos Son bellos Los personajes Primero un cariño A todos Es este el bicho Es este el bicho Que hay que tirar Madre de Dios Uy Tiene a todos Bueno mejor Y ahora viene el 4 estrellas Nivel 30 Madre de Dios Este si que Uy Cuidado Que hace daño Desgraciado Está solo No tiene amigos Bueno Bueno mira Le hemos bajado Ay Pega duro La cual salvaríamos Si puedo salvar Con el healer Uy Que golpe más fuerte Uy Lo tiramos Bien Pensé que no iba a poder De verdad Hace mucho daño Pero bien 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 Vale Ya tenemos el logro Lo ves Entonces es importante Y estos blanquitos Los estoy ya vendiendo Este Nos vamos al inicio Y vamos a ver Que hemos hecho ese logro Que me dan algo Bueno 200 puntos de experiencia Y Algunas cositas Pero bueno Es bueno saberlo ¿Veis? Y así vais Es una opción Ok Luego han abierto esto Ah no Ya está cerrado Aquí había una isla Es verdad que la cerraron Que te ayudaba a subir Experiencia Pero vamos a intentar subir No Ahí no Vamos a intentar subir Alguno de nivel De una estrella Vamos a hacer meterme aquí Para ir probando Yo primero voy tanteando No me gusta perder La energía Y aunque me den 100 puntos de De experiencia Siempre salgo Vale Vamos a llevarme a él Voy a llevarme a ella Para que vaya subiendo Me quiero llevar A este Para que vaya subiendo Y nos vamos a llevar Uno de una estrella Para irlo subiendo Y comérmelo Para zampármelo Este Ok Vamos a ver Que tal se nos da Señores Vamos a ver Que tal se nos da Debe ser bastante sencillo En teoría Claro Aunque no recuerdo Los enemigos que tengo Vale Ella por ejemplo Puede Envenena dos veces Un enemigo Durante dos turnos 30% Probabilidad de impedir Que reciba efectos curativos Y creo que tiene uno Que roba Ataca un enemigo Causa mucho daño Y aumenta la alteración De sus enemigos Ah mira Y se los mantiene Mira Vamos a ver Si nos lanzamos a este Fuera bonito que la animación Tirara las estrellas Estas Bueno Vamos a ver con el bicharraco Este Ah no lo tiré El sumar aire Esa muere Debe morir Bueno Este es más fácil Pues es nivel 1 Vamos a tirar este primero Ah bueno Le tiré Y bajé los otros Perfecto Vamos a ver Que hace este nivel 1 No hace nada Buah Parece un banderillero Adiós Pero bueno Lo que me interesaba Era subirlo Vamos a aumentarle De 1 a 3 ¿Veis? Lo que me interesaba Era subirle la experiencia El número 1 Y ve cuánto le podemos dar Adiós Tan solo estamos En la oleada 1 Ya el El que Y una sola estrella Pues Ya no está Jeje Ey 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 ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Toma Ah esa animación Se me gustó Está mejor Vale Y ahora adiós Ok Vale Y ahora Vamos a la oleada 2 Bueno Son unos enemigos Bastante decentes Cariño para todos Uh Me pasé la mano Jeje Vale Son niveles De 4 estrellas Los 3 No 2 de 3 4 estrellas Estoy de 3 Y vamos contra el Elemento Elemental De El Ya está envenenado De momento Está envenenado Contraataque Mira 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 todo el daño Que le he hecho Ahora vamos a tirarlo De encima Porque ya basta Ya me canso Y Vamos a intentar Me ha durado el samurai Pensé que no iba a durar mucho Porque es nivel 1 Aunque es 4 estrellas Pero es nivel 1 A ver Daño no hace mucho Habría que ponerle los nuevos glifos Bueno No nuevos glifos Hay que buscar Los glifos Mejor dicho De oro O los púrpuras Pero creedme Que estoy jugando mucho 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 El juego Y no me salen La cosa Tengo mala suerte Y ya ves que he comprado Paquetes Así que Le metemos Le metemos Dinero A ver Si Pero este es un juego Que es Play to win Bueno El que es número 1 O una estrella Ha subido a 4 Ves A nivel 4 Era 2 Sube 4 Y encima me dan unas energías Y eso Así que está bien Lo voy a repetir Lo vamos a repetir Y vamos al siguiente Le pegamos al siguiente ¿No? Vamos a ver Me gustaría cambiar algún personaje Sí Vamos a cambiar algún personaje Para que lo veáis Que es la Shukubu Es una pasada Esta Shukubu es una pasada Vamos a cambiarla por esta Vamos a cambiar por ella La Shukubu Venga Ok Vamos Vamos a ver que Si podemos subir Aquí es una estrella A por lo menos 6 ahora 2 Vamos a ver si ganamos 2 Vamos a intentarlo De momento Es la Shukubu Así que es la Shukubu Venga Con todo este Lo tiramos Cada vez que tú tires un personaje 100% de probabilidad 100% De que vuelva a jugar No Este no lo tiro Pero es 100% Vale Perfecto Vamos con todo contra este Ya lo tiramos de encima Muy bien Y Ahora a ti Adiós No No pudo ser Adiós Lo hemos intentado Vale Vamos a darle ¿Cómo se dice? Las banderillas No Me siempre va hacia el más débil No lo ha tirado Ahora sí Ahora sí No duro mucho Uy casi lo tiro Padres inespeciales Inespeciales porque ya estaba tirado Ya no hacía falta gastarlo La habilidad secundaria Este perrito me gusta Yo ya lo tengo también Pero no lo he subido Bueno De momento solo quedó el perrito Y ya Adiós Mira su cuba es muy buena Llega muy fuerte Hay 4 estrellas Pero hay que ponerle unos buenos glifos Pero bueno Mientras no me salgan los buenos glifos Vamos a darle al perrito Bueno mira Un poco de daño Por lo menos lo hemos bajado un poco Es importante Vamos a darle a este Quiero bajar a todos Ok Ahora vamos a bajar a este No lo bajamos mucho Ok Ahora la sucubo Vamos a golpear primero Al del medio Bien Como es 100% Vuelvo a jugar Vamos a golpear a este Que creo que lo tiramos Y como es 100% Vuelvo a jugar Y en ese En ese He podido matar a veces 5 enemigos Aunque los voy bajando Es el caso No Pero los voy bajando Y luego los matas Al mismo personaje ¿Ves? Perfecto Así que bueno Ya habéis visto Señores Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Es un video bastante cortito En algún momento Traeré alguna especie De tutorial O algo Si quieres jugar conmigo Bueno Estoy en un clan Creo que os podéis meter Yo no No es mío Pero podéis solicitar Ese otro youtuber Que lo he comentado ya Vamos al clan Para que lo veáis Y es Gualnoriano Z Ahí Nivel 17 Que está Bastante bien Y A ver Que me dan aquí Me dan algo Me dan algo Ah si Si Experiencia 10 punticos aquí Oye mira Está bien En lo de la tienda No recuerdo lo que hay Me gustaría comprar esto Mira 200 Tengo 51 Y con 200 Me compro unos púrpuros Esto Mola Mola Está bastante bien Bueno señores Como dije Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Y Dale like Coméntalo Compártelo Vamos a ponernos aquí Para buscar Algunos glifos dorados Que me hacen falta Que no me terminen de salir Vamos a buscar primero de estos Me gustaría estar de Vitalidad Este Suscríbete si no lo estás Vamos a ver con el equipo Estrellas Hace subir a 5 Este Lo siento Mira el equipo Que me estoy formando Lo van a ser los 4 Estos Van a pelear Y ese vídeo Lo voy a hacer Pero cuando estén los 4 Nivel a 4 estrellas Y a tope Como este Y ver cual podemos subir A 5 estrellas 5 estrellas Va a estar difícil Porque todos me hacen falta Vamos a cambiar este Por su cubo A ver que me gusta Ese personaje Y bueno Lo dejo hasta aquí Voy a jugar Para esta partida Sin hablar Para que os divirtáis Y espero Recordarme Que les tengo que poner música Si escucháis la música Puedes divertir Divertiros Un besito Cuídate Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.